Acá estamos trabajando en conjunto con los comerciantes y estamos también con los municipales integrados acá. Estamos trabajando constantemente, hablándoles, incentivándoles, sensibilizándoles para que estén en su línea correcta al lugar donde se les ha dado lo que les corresponde, ocupar solamente su espacio. Y como ven, constantemente estamos ahí. ¿Para qué están colaborando los comerciantes? En principio sí era un poquito que se resistía, pero ahora ya como que están entendiendo que el orden es lo mejor para ellos. Aunque hay algunos comerciantes que no respetan estas normas. Por supuesto, siempre he dicho que no todo es perfecto, pero ahí estamos para conversar siempre con ellos e inculcarles que es lo mejor para trabajar en armonía. ¿Y en cuanto al tema del comercio ambulatorio? El comercio ambulatorio estamos realizándolo también de una forma inopinada, porque vienen de afuera y no solamente quieren trabajar así, en forma informal, sino que también es un poquito malcriaditos y a la cual lo hacemos ya inopinadamente con fiscalización, serenado. Es un movimiento de, con deciles de media hora, lo ocultamos y lo hacemos y tratamos de que salgan o también de comisarles en cualquier momento lo que tienen. Y que vengan acá a la administración para que puedan volver a recogerlo. Y ahí hablarles y sensibilizarles las cosas que no deben ser que esto está prohibido en el comercio ambulatorio. Bien, años atrás aquí ocurrió un antesco incendio. ¿Esta gestión, administración, realiza estimulacros de prevención de incendios en este mercado de abastos, tanto para Ita San Juan, para Ita Belén? Sí, constantemente estamos sensibilizando también a todos los comerciantes. Ya ellos parece que se han acostumbrado a escuchar ya la sirena, como que todos ya se abren. Estamos pasando muchas veces con los bomberos, serenando y el personal de acá de municipales. Estamos constantemente ahí sensibilizando a lo que, por emergencia, ellos tienen que tratar de estar en su lugar, no salirse del mercado, para que pueda dar el pase al momento siniestrado que se pueda presentar. ¿Tiene algún mensaje a los comerciantes aquí de Chancay? Como usted, nueva administradora, le quisiera dar a conocer a ellos. Bueno, en estos momentos estoy como encargada acá de la administración, ¿no? Como todos saben, solamente les solicito y les quisiera que todos colaboren para esta gestión, que se haga en una forma positiva con la colaboración de todos, trabajar de la mano y cualquier molestia, cualquier torturación que ellos tengan, o también puedan ellos opinar en algo, venir acá a la administración, que serán bienvenidos y conversar. Ya por lo menos con los comerciantes ya que están dentro de las paradas, ya no se van a venir para llegar a un acuerdo más en común, trabajar más formalmente.